Bienvenidos a un nuevo vídeo con más curiosidades para explorar. Te presento a Pegwichan, un robot que logró romper el récord al mayor número de saltos en una cuerda para un robot, con un total de 170 veces en un minuto. Mira que tal lo hace, es increíble. ¿Eres fan de los juegos mecánicos extremos? Pues te presento la montaña rusa híbrida, más rápida y empinada del mundo, ubicado en Estados Unidos, sus medidas son impresionantes, 62.7 metros de largo, una inclinación de 91 grados y una velocidad de 122 kilómetros por hora. Está situada en Florida, en el parque de atracciones de Gardens. ¿Te animarías a subirte? ¿Sabías que un millón de barcos yacen en los océanos desde pequeñas canoas hasta barcos enormes del siglo pasado, lo que en tesoros podrían superar los 60 mil millones de dólares? ¿Sabías que en la época de 1950 el artista francés Klein creó obras de arte invisible? Sí, así como suena a invisibles. A pesar que nadie podía observar estas obras, estas se vendieron en su totalidad. Para constatar la compra y adquisición, el autor daba certificados originales a sus comparadores. Hoy en día, uno de los certificados fue vendido por 1.2 millones de dólares. Es algo increíble, ¿no lo crees? Mira cómo realizan los dibujos. Sobre el café le agrega un toque muy decorativo. Conoce a la artista Sophie Greene. Ella utiliza pintura acrílica para crear una técnica hiperrealista, en el que representa la belleza silvestre que se encuentra en peligro de extinción. Mira el proceso de fabricación de una katana. Mirá el proceso de fabricación de una katana. ¿Sabías que 52.385 espectadores fue la cantidad de personas que asistieron al show más grande de una función de circo? Esta sucedió en Neverlands, Estados Unidos, en el show The Reeling Rose, el 14 de septiembre de 1975. ¿Sabías que una red de cables bajo el mar permite llevar internet casi a todas las regiones del mundo? Según los datos de la empresa Telegeography, 1.3 millones de kilómetros de cables submarinos recorren el planeta. La ola más grande registrada ocurrió en 1958, tras un maremoto de 7.8 grados en Alaska. Esta midió 574 metros, casi tres veces la torre latinoamericana. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete y sigamos explorando.